¡Suscríbete al canal! Faltan 500 y es Chivediamo el que marcha en la delantera. Nevado comenzó a avanzar por fuera, por el medio lo hace Macu. Faltando 350 para la meta, Nevado por fuera, Chivediamo por el medio. Muy cerca Bricazar con Macu. Últimos 250, Nevado un pescuezo, medio cuerpo de ventaja. Segundo Chivediamo, tercero Bricazar. Faltan 120, Nevado estira ventaja, dos cuerpos. Nevado primero llega a la meta. Segundo Chivediamo, tercero Bricazar, cuarto Sanchainer. Luego remata Macu. Gana la quinta carrera del programa. El número 7, Nevado. Con Edwin Talavelano que hace doblete.